Tania Ordóñez, encargada de la estrategia de control vectorial del Distrito de Salud en Machala, solicita a la ciudadanía que controle que no haya dentro o fuera de sus hogares recipientes que contengan agua sin tapa. Les recuerda que el agua expuesta se convierte en criadero de mosquitos, especialmente el temido Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Tania Ordóñez, encargada de la estrategia de control vectorial del Distrito de Salud Machala, señala que la medida más efectiva para evitar la propagación de mosquitos es chequear nuestras viviendas, teniendo control que no hayan recipientes que contengan agua y se puedan convertir en criaderos. Tenemos varios puntos en medidas preventivas. Dentro de ellas, pues las principales son la destrucción de criaderos, que podríamos hablar como siempre, que es el cuidado, pues la limpieza de cada uno de los patios de las viviendas, donde los recipientes que posiblemente se pueden acumular de agua. Pues la familia debe ser responsable de cuidar ese patio y una vez por semana, si no lo pueden hacer todos los días, pues por favor se solicita que cada familia revise su patio, elimine todo aquello criadero que pueda acumular este tipo de agua, porque esta agua es limpia y donde nace el mosquito, el Aedes aegypti, es en el agua limpia. La funcionaria sugiere que tengamos cuidado para evitar la fumigación, ya que afecta a los pulmones y de una manera más amigable con el ambiente, podemos controlar que no exista criaderos de mosquitos y la propagación de las enfermedades que estos transmiten. Así usted fumigue con cualquier insecticida, solo dura unos 20 minutos. Uno de las medidas preventivas esenciales y primordiales para todos nosotros en formas de salud, es cuidar nuestras propias viviendas. Los insecticidas que contaminan nuestro aire, que respiramos nosotros y de esta manera evitamos también enfermando de algunas afecciones por las vías respiratorias. Las actividades de visita domiciliaria las continuamos haciendo, 30 casas por día, pero lamentablemente hay muchas familias que a veces no permiten ingresar al personal. Las fumigaciones que se ameritan y que están programadas para matar al mosquito adulto, ese mosquito adulto solo lo mata al que está volando en ese momento que se está haciendo la fumigación, pero el mosquito que va a nacer dentro de una hora, ese mosquito ya no se va a morir.